Poderes para ir dominando el espacio Estamos anunciando la pelea Probando los botones, los últimos ajustes Los últimos ajustes es que hayan problemas de audio Si amigo, hay harto nivel aquí en Chile en Killer Instinct Tiene mano el Interrend parece el amigo ahí Tiene problemas parece Ya Vamos a empezar ahora Las semifinales de Killer Instinct Somos del mismo team Se viene aquí la pelea Y empezamos Aquí empezamos, se está tanteando el terreno La primera es tocada Se ve bastante sólido cada Y tratando de acumular más calaveritas para poder atacar Si tiene razón Está difícil para combo un poco No, si es bastante difícil porque tiene que presionar mucho Si se equivoca, bueno ahí estamos viendo Si se viene Si se viene un combo ¿Cuánto por ciento? 39% Y ya se llevó la primera barra Sería lo ideal Sería lo ideal el CTC Pero no... Vamos a ver que va a ser Ahora vamos Y tratando de mixear Ahí Kada Ahí Kada lo Intentó hacerle un teleport Pero está recibido con Grav Uh... No se creyó ese agarre No hemos visto ni una combi de combo ahora Está dominando Kada con su spinal Tiene alta experiencia con Killer Instinct Kada Tiene que recibir un poquito de energía al final del round Un 10% para poder el comeback Y que lo van a ver ahora amigos No 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 le robó Le robó barra Si para eso es tan difícil en el... Si... toda la razón amigos Para los que no sepan el... El Shadow Skull de Spinal roba barra de instinto Entonces por ende No pudo recuperar al final El último respiro Que tiene combo Bien buena lectura ahí de mago Es el... Tiene que aprovechar ese fuerte de combo Si Que no se puede leer No se puede leer bien los que está Los automáticos que tiene Los va variando Los cancela Va muy buena esto Buena presión de ahí de mago Si ahora mago está con el... La delantera de energía Va a ver como Kada intenta acercarse Para recuperarlo Está jugando más calmado el mago Está esperando el error Forzándolo a que haga error Bien Uh ahí está Ahí empezó el mixeo de Spinal Para tratar de atrapar a combo ahí Con el... Con la calavera Si no buena lectura de mago Se supo bloquear viendo la setup Activa instinto Hacer uso de sus calaveritas Muy bien Si no Para mí uno de los mejores instintos del... De Spinal Lo llena de recursos Con todas sus calaveras activas Y ya... Mago se lleva la primera barra Si... Se está acostumbrando ya a su... Estructura de fuego Pero se está... Creo que era de calentamiento la primera pelea Muy bien Parece que está un poco nervioso Kada Si Pero está un poco... Está comiendo errores muy tonto Si no quiso... Arriesgarse a romper el... El combo Y estamos... Se llegó a la segunda barra Está... Está muy loco Tiene que esperar un poco Si Spinal Es un personaje que mata lento Claro Hay que ser más paciente Y aquí hay la primera setup ¿Viste? Trato de apurarse Y no... No le está resultando mucho Bien, no... Esta pelea se la llevo Si... Y se la lleva... Buena, buena Se la lleva a Mago 1 a 1 aquí en las semifinales de Losers Esta pelea está bien brígida Bien brígida El ganador de esta... De este match Se encontrará con Justin Wong En la Loser Finals Ah no... Se está comiendo los grapples Si... Algo... No, se apresuró mucho el Kada Y le esperaba un poco Pensar mal lo que está haciendo Si, si te fijas No intenta bloquear nada O sea... No, no es que no sabe Sacárselo automático Si... Si, esa es la... La gran ventaja que tiene acá DJ Ahí ha empezado muy bien Ahora... Creo que Mago está tomando La delantera muy rápido Es que ya parece que se sabe sacar los setups Mira ahí ya se llevó O sea... El fuerte que tenía acá contra DJ Se llevó la... Mira... Se la llevó súper fácil Mago ahí con la delantera Muy fácil el primer round Si... 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 Con la rodilla quedan menos dos Si, mira... No... Ahí... Kada no está aprovechando para nada Nada... La ventaja que tiene cuando... Mira ahí... No intenta bloquear nada No puedo anticipar Bien... Super bien... Mago muy atento ahí con los mixers No... No está cayendo No... Parece que ya se está recuperando Kadai Ya... Ya cambiando el patrón de juego Aquí señalaban la barra No falta más calmarse... Kada está muy acelerado Está aprovechando los errores nomás... Todo el día Más pacientes... Sí... Mira lo está esperando Con instinto tiene que esperar No más el error ¿Viste? No... Está apreciando y Mago es anticipando muy bien Yo jugué hartas veces con el spinal de Kadai No... Está comiendo demasiados errores demasiado raro. Quizás los nervios aquí de estar en las semifinales. Sí, quedan en safe el bloque. Ahí por fin pudo breakear un combo. Mira. Todos unos magos aquí en la Loser Semifinal. Me parece que acá va a cambiar de personaje. Aquí el amigo está diciendo que la rodilla es safe en el bloque. Sí, es safe. Quedan menos dos. Claro. Uy, vamos a ir por locura. Vamos a ir. Maya acá intenta como último recurso. A ver si intenta. No sé si ahora ha sido una buena decisión al bloque a Maya. Tiene este un M.O. a favor de TJ. Quizás Mago no conoce tanto el matchup. No lo conoce, pero el M.O. tiene a favor el M.O., que es lo importante. Vamos a ver si las daga son la solución. Ah, no. Ah, sí, un buen reset. No sé si lo habrán hecho a propósito. Sí. Puede ser un American reset. Sí. Un random reset. Buena lectura ahí de TJ. Uy, está peligroso Mago. Bueno, bueno el breaker. Maya sin las daga. No, Maya sin las daga no es nada. Ya tiene una más. Vea, ahí está copiando un error TJ. Lo está dejando que recupere la plaga. Sí, tiene que estar encima para que queden sueltas. A manos peladas. Mira, ahí queda. No está tirando ningún counter. Ahora se va que muero por el daño. No, completamente dominó aquel... No, mira. Está tirando mucho. Mira, no se queda arriesgar haciendo breakers porque no sabe que él está pegando. Sí. Está difícil por acá. Está sin daga. La Maya tiene que saber el instinto. A ver si puede llevársela. Buena, buena, buena. Ahí queda el instinto. Sí, buena. ¿Y se lo va a llevar? No, se lo llevó ya. ¡Oh, espectacular! Se lo lleva. ¡Cada haciendo milagros! Algo cachacada. Algo cachacada. Acabar que hace mi cabro... Mago. Buen manejo de las daga de cada... con Maya. Buen parejito aquí en el... No, porque hizo ese Ender. Ahí le está llenando el instinto. A ver si... ¡Bueno! ¡Buena lectura! ¡Buena lectura! Le dio el back. ¡No! ¡Qué buena la rodilla de combo! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Ah! Ganó. ¡Oh! ¿Por qué no aprovechó? Se equivocó de Ender. Sí. Cuidado. Ya, aquí tiene... Si no la aprovecha aquí, cara. Tiene que aprovechar el instinto aquí. Sí. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena que está jugando Mago! Está molesto. ¡Ay! ¡Ganó! ¡Ganó Mago! ¡Lo gana Mago! ¡El hombrecito es sola! Cada eliminado, cuarto lugar. ¡Sí! ¡Es increíble victoria! ¡Muy buena la pelea! ¡Muy buena la pelea! ¡Muy buenas señores! ¡Ahora viene Justin Wong! ¡Justin Wong! ¡A jugar la Loser Finals! ¡Volveré a dar la mano a Justin Wong! ¡Justin Wong! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡No madreo! ¡Jaja! ¡Muy bien! ¡E.G. Justin Wong! ¡Losers Finals! Aquí en The Gamer Ride. Final de Killer Instinct. ¡Justin Wong al lado, amigo! ¡Aquí lo podemos ver en el stream! ¡Embídiame! ¡Tócale la manito! ¡Muy bien! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡WTF! Sí, Christopher creo que se veía muy nervioso Kaga. Es que Kaga no conoce el esbo y nadie conoce el esbo de TJ Combo. En este juego es muy importante eso. Ahí la gente aplaudiendo a Justin. Lo automático es imposible. ¡Esto se viene tétrico! Haciendo milagros en ese TJ. Vamos a ver si ese TJ puede... Poder eliminar a Justin Wong. ¡Probando botones! Ahí en nuestro clan está nuestro líder de clan, el campeón chileno, dándole con Stips. A uno de los top players de Killer Instinct. No quieren que cancelen la Ultra. Se viene al tiro la pelea nomás. Nada de probar botones. Justin está listo para asesinar. Veamos si hay algo cachito. A lo machito nomás. Quede probar botones al tiro nomás. Se viene la... Loser Finals entre Mago y Justin Wong. De Estados Unidos directamente. Y empezamos. A parte atacando ahí. Mira, mira. No, bueno. Va a atacar. Tiene que aprovechar esa desventaja que hay. Ahí conoces la automática de DJ. Sí, está muy complicado leerlo. Justi Wong estaba comentando eso durante el torneo que le contaba a DJ después lo mismo. Sí, al parecer no está muy familiarizado con los monos nuevos. Ni de la Season 2. De la Season 2 no jugaba mucho. Hubo la update Mago por lo que deseo. Veamos aquí. Mago con la delantera. En el torneo se pillaron en el semifinal de Winners y ganó 3-0 Justin Wong. ¿También con combo Mago? También con combo. Pero le ganó muy fácil. Al estilo Justin Wong. O sea, psicológicamente lo dominó completo. Sin saber el M. Vamos a ver cómo le va a Mago ideal. No, le tengo fe a Mago. Me quiebra ahí. Algo, cachese hombre. Mira que buena. Buena, buena. Mago se lleva la primera barra. Creo que Justin Wong. Ah, no. No sabe que tiene un hueco más o menos bueno el DJ. Buen ranker ahí en Justin. Se está equivocando demasiado Justin Wong. Sí. Ahí Justin se lleva la barra. Con instinto lleno van al segundo round. Pues ya le tiene leído el patrón ya. Se está brincando todo. Sí. Quizá eso es lo que necesita Justin. Necesita el primer round para la prueba. Ah, hacia arriba. Instinto el tiro no. No. Ahí vamos por el daño óptimo y rápido. Para no arriesgar nada. Ah, no. Está copiando lo que hace el campeón chileno. Sí. Ah, no. Asimilo. Bien, bien, bien. Bien. Buena lectura ahí. Buena lectura. Vamos. Vamos por atrás. Vamos a hacer un comeback. Uh. Uh. Nooo. Eso es castigado. Nooo. Se regó. Demasiado regó. Se tiró a la piscina. Tiene que jugar más safe. No. Uh, Justin. No, no. No, mira. Pero tiene instinto todavía. Tiene instinto. Sí. Vamos a ver si el último respiro. Mira, aquí está haciendo Convexedition. 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 Ahí vamos. Si con el último respiro, Mago intenta llevarse esta pelea. Se está arriesgando mucho, Mago. Se está arriesgando demasiado. Se está arriesgando demasiado. Ni Juan más pausado. Mira lo que llegaron. Buena anticipación. Y se lo lleva Justin, el primero. La gente apoyando a Justin ahora. потребidad esta pelea. Bueno, ya estoy mirando ahí porque es chileno. Esto es Chile vs Estados Unidos. Nadie se lo se lo está chupando a nadie, 가장 desigualdo. Porque estamos comentando solamente. Creo que está Rico Suave en el chat. salio a Rico Suave. Algo cachasis. Shoutouts... Rico Suave Vamos por el segundo round A ver como va, como Mago aquí ahora Intenta llevarse la barra de... Rico Suave es uno de los top players de este año En el top 2 Entre top 2 Entre TJ y Rico Suave Vamos a ver como parte esto Justin Walls está adaptando muy bien Está adaptando muy rápido el juego de... DTJ Combo Un buen breaker Ahí con un grab Justin... Un manual muy bueno Lo pegó No, Justin parece que ya se acostumbró al... El padrón de juego ya de... Vamos De nada rico Suave Ahí co... no... No, el cayó de nuevo Todo lo bien que está jugando Mago Creo que... Justin lo está anticipando muy bien Es que la contra que tiene Mago es que no tiene la consola Este hombre juega sin consola A puro talento no No, mal, que mal break Se equivocó Va por el daño... Justin No, este parcial se la llevó ya a Justin Mira, se arriesgó de nuevo No, no No, tiene que estar seguro de su golpe la misma Uh, lo dropea No, es que quería hacer el agarre y el agarre ya se le viene el leif Este Vamos a ver si Mago se logra llevar la... Vamos a ver si hace mi legro A ver si hace un comeback Si Se lleva la barra con... Un déficit de energía muy grande Vamos, 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 vamos Aprovecha ese... Ese instinto No, no, estamos listos Vamos por el instinto Parece que este hombre estudió el amigo en el... Un día anterior porque eso no lo había visto No No, se la... Se la chipeó hasta el final Bueno, este hombre se volvió loco ULTRA Mostrando el talento Justin1 Justin1-2-0 aquí en la Loser Finals Ahí la gente apoyando a Justin1-2-0 Virtuoso si El Eterno sin consola Vamos por el segundo round Tercero ya Tercer match No, esta completamente lio Acá vamos a ver que hace este hombre Igual le juega muy en contra que no tenga la... La consola Bueno, bueno Cosas creas Aparte que Justin1 tiene un nivel... Top player mundial Top 3 Está muy bueno el Cyberwolf de Justin Sigue siendo top 3 Sigue siendo top 3 Mago empezó muy bien este round Vemos si sigue en esa racha Está más sólido ahora el Mago Lo aprendió de un día para otro Virtuoso Este hombre igual estudia Algo cacha de estudio Virtuoso Ayer Justin no usaba el cancel No lo sabía ocupar Hoy si Yo vi un torneo hace una semana y lo ocupó Lo que pasa es que no ocupaba bien Pero ahora parece que... Está aprendiendo Algo cacho Si Es un recurso muy bueno de Cyberwolf Ahora en esta temporada 2 de Killer Vamos Mago, vamos Justin Exactamente William Ahí estamos viendo como Justin... Todos tenemos que ver esa final... Rico suel Lo más me importa que Chile, Chile Vamos No 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 se re bueno ahí, pierde energía importante Ahora tiene que esperarnos así, no tiene para qué apresurarse Mira ahí de nuevo se re bueno Mucha ventaja Bien bien bien, esto se la llevo ya Cuidado que ya se la llevo Bien, bien 2-1 Mago Vamos Chile mierda Se escucha la arenga clásica Ah no 2-1 2-1 Justin Watt va ganando 2-1 2-1 Como se ve aquí en el marcador Parece que ahora DJ se está acostumbrando al juego de Justin Watt Y se viene el... El counter breaker Muy bueno Muy buena lectura de Mago Está anticipando muy bien los movimientos Ah que refresco ese hombre Breakeando ahí el principio del juego Está breakeándole todo Muy bueno, se ha llevado la raya Ya ¿Será que Justin ni siquiera va así llegar a la final? No sé Todavía queda mucho Veamos Instinto Nooo 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 Se lleva la barra a Justin Uno de los mejores... Justin Watt no tiene barras Está con una defensa completamente indefensa Bien Mago, bien Mago Oooo Pero que pasó? Oooo Nooo Fue error garrafal ese Oooo Un poco arriesgado pero bueno Nooo de nuevo Nooo que pasó? Parece que los nervios están jugándole mal la pasada Mago Bien Nooo Buena, buena lectura Buena anticipación Se lo bloquea Breake inmediatamente A mi gusto Está jugando espectacular Mago Es lo que... Si No tiene más recursos Nooo, si eso hackea en menos gol le dije Ya, y ahora se viene el ultimo respiro Ya, ahora viene el ultimo respiro Ah no, verdad El instinto El ultimo respiro Hasta me se me olvida de repente Ya, estamos listos El ultimo respiro Justin Wong A la Grand Finals Con LDK Se viene el salty runback De la... Felicero este hombre El ultimo respiro El ultimo respiro El ultimo respiro El ultimo respiro Se viene la Grand Finals Valores Va a ver si...